No Esa que alcombra gota no puede entrar Ey yo Chalisao Quieren dinamitar Le faltan batallas en las que palmar Bus y fiel les cuentan que ellos lo revientan Y ellos se lo creen y me intentan tirar Bus y haters ya lo saben bien Chalisao ni las cobras no toman rehen No se chantin el timbo de Warby Kings Sadinista que limpó si te va a querer Chalisao esta noche va a reventar La reina con tanga de hilo dental Esa que alcombra gota no puede entrar Cuál es el tema de la pari que no sea Juján Chalisao esta noche va a reventar La reina con tanga de hilo dental Esa que alcombra gota no puede entrar Ey yo Chalisao Reventando el danzal Vamos a hacer poses en un photocall Siempre da la cara y no busca patrol Tampoco hace business con ningún pussy haul Intentar no pueden pero ellos nunca lo pararán Pueden venir a la cobra con los Chalisao ¿Qué más me da? No me meto con un fan Gracias a mis cojones un mes estoy ganando el pan Gracias tú si te tocan la face Mira pa' el suelo con tu coro de gays Los mares no hablan chino porque no entendéis Listo a tu playa mi wey no molestéis Ey yo Chalisao 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 esta noche va a reventar La reina con tanga de hilo dental Esa que alcombra gota no puede entrar Corre vente pa' la party que no sea Juján Para el suelo esta noche va a reventar La reina con tanga de hilo dental Esa que alcombra gota no puede entrar Y yo Chalisao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.